horóscopo de acuario para hoy lunes 12 de julio de 2022 acuario te esperan novedades laborales y en la economía pero son positivas en el trabajo harás las cosas a tu manera y en este día todo funcionará bien deberías escuchar los consejos de tu familia sobre el dinero te conviene no presumas mucho de dinero en este día te podrías llevar un disgusto entrarás en contacto con la familia y lo pasarás muy bien con los más pequeños podrías sentar las bases para los proyectos de futuro tienes decisión en el amor no prestes atención a los comentarios malintencionados que escuches hoy la visita de alguien conocido o de alguien de tu familia te dará una gran alegría la maternidad está muy bien auspiciada el momento es ideal para los embarazos no te dejes influir por pensamientos hipocondríacos ni por síntomas ajenos estás bien de salud tampoco es conveniente tomar decisiones delicadas bajo un estado de mucha euforia suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente síntomas ajenos